Heeey hola peña que tal estáis aquí estamos en GrandefotoOnline encima de un tejado aquí poseemos lona y en este vídeo vamos a echar unas caritas con exo con magundra y con sariña a ver como se nos da gta en la edición para las nuevas plataformas ahora sí se me notan un poquito más las arrugas y esto más bonito y esas cosas y esperamos empezar muy bien en la nueva generación empezamos en 3 3, 2, 1 Uy que guapo hostia bandera española si enserio que dice venga yo voy a ser alemán pues yo soy de Canadá yo soy de Francia yo soy de Francia bueno vamos a meter todos porque magundra nos va a este con la cara que tiene magundra tiene caminero, magarrilla de todo eh que yo me escogí otro porque soy de América la casa de gol eh Japón y se hará desde México ah tío que chungo es esto no madre mía tío viva la France quita c'est parti viva la France quita boludo déjame déjame te ha hecho un sumo tori el japonés sumo leches pero no te pongas hola hola pero que estáis haciendo el amor el amor con los coches va a ganar sara porque soy retardos señor trolleando dejadme que sirve el campo quita porfavor oye muy bien tío que maldito morsa el árbol ojo el árbol viva la France viva la France quita quita que te quites me cago en tu prima y este árbol tío o sea con el coche que tengo y me como un árbol que guapo tío pero tío que asco de persona el look yo no tu eres tonto del pito 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 yo voudrais un petit peu de fromage oye sara si yo primero como que si claro me lo dices de verdad yo voudrais un petit peu de omelette le mord le dices yo porque soy francais le mord cállate ya y el lu me el lu me tiro a a parla tranquilamente y ahora míralo donde esta pero te has podido ir a parla has cubri un par de huellitos y has vuelto ya verdad claro el que no hace nada te tira y venga es claro el que no hace nada yo soy de libérateur tu eres tonto tu eres un boludo tío lo que no es justo es que gane lu con trampa porque no es justo que es justo o si porque es injusto es un asesino no te pido a mal neeayßotes oleo tú me voy a asalto sexual me dio un cuapo la pinza abierta oye está cayendo una gorda eh está cayendo una gorda aquí eh pero que que mala persona hola hola y esta ostia tan tremenda a las 12 atención atención que le lo esta bajando la montaña le cheto Lecheto no, no lecheto Oye, como estáis vosotros Mal, mal pero gracias No, pero estáis cerquita Si, cerquita, claro Si, si, yo tengo que volver a bajar esta montaña Oye, yo me estoy viendo esto como que mola, tío Están ricos Me quedo enganchado en un árbol, tío Eso me pasó a mi cuando Lume tiro No ve que chulo, tío, debajo del puente, tío Si, si, creo que si, campeón Si, 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 si Atención que llego, eh, que llego En plan mongolker Que ya lo mea en plan mongolker Vamos a ver Habla moscachudo vete por ahí Estamos en mis trasparentes Oh dios mio Vale, ya no me puedeis matar bien la Mor membership Ya no puede jugar Vale, vamos, si tengo el turbo me parece el mario kart esto hasta luego un beso ee moveto, moveto voy a ganar yo con el turbo y tengo que hacer estos giros madre mia de prens nada voy a ver si hay rebufo oja que guapo no asi que plato uy casi casi me llamego pero si, claro, y tu coche tiré recuperacion No, 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 no puede ser tu con tu entorno ¿Qué entorno? Me estás con Tyne, peluda Mi coche se va muchísimo Hay que hacerlo con maña Tranquilamente Venga yo, chócate, fuera ¿Hace dónde es esto? Por aquí, jaja, xdx, adiós No, 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 que estás primero tu mundo, no flipes Claro, ¿quién si no? Es que tú también me preguntes ¿Y ahora? Sí que estás lejos ya, tú Me he chupado la comida y yo Que no, que no, que no, que no, me he chupado nada Que me pongo con posición aerodinía médica Tengo eso ahí colgando No pasa nada, no os preocupéis que ya os espero en la meta Madre mía, tío, madre mía Y esto resbala Tío, que me paso el salto, lol Pásate los saltos que tú quieras Pero que hay saltos también, Dios mío, pero ponla más difícil Eh, eh, yo he tenido una pequeña A ver, ya, no pasa nada Ah, bueno, sigo primero Baby, baby, monte bien Baby, baby Es que mi coche es un baby, ¿sabes? ¿Ya sabes? Baby 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 Mira, Sara también ¿Y eso? Mira, a ver si te puedo alcanzar ¡WOLLA! ¡WOLLA! Mira como vuelo Oh, que bonita belleza Os he visto volar Si, mola volar eh Yo voy a ver como correr Que no te metas con el cetollo Pero si podías haberlo escogido Pero tu claro, como no es chea Ya, pero me gustas muy fuerte Si, claro, porque como lo tenías cheto En la Xbox Y ya como no tengo Venga tío y me choco Tengo que chocarme 10 veces para que me pilles Vale, vale, vale ¿Te ha pillado ya o no? Dios mío, que mala soy, por dios La virgen santa Ya, claro, yo igual, pero vas segundo Es que eres así Makunda has suicidado Mira que es forma de morir No, te suicidas Claro, Makunda Encima, en el GTA Eh, lo que te ha pasado Me la pego tío ¡Ostras! 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 ¡HOLLA! ¡CHAVAL! ¿Qué pasa? Ya lo veréis Sí, claro Y encima no llego tío ¿Pero por qué? ¿Cómo que ya lo ves? Yo no me veo tus vídeos tío No te ves mis vídeos Report ¿Has llegado? No, no he llegado Pues yo llego tío, yo llego, yo llego Tío, que llego, que llego No puede ser, no puede ser Estoy en la orilla y no puedo Y a la orilla del río Y me encontré una patrulla Y vi que tal, Luis, hola ¡Vamos a ver si llego! ¿Qué haces? No, tío Ahora sí que llego, por favor No, no llego tío Me alegro que no llegueis No llego tío, es imposible Jolín, macho, Sara, te cagas a la gente Y yo tengo que pisarle para que enseñarme a tus viejos Y ha llegado el que va último ¿Sabes? A diez kilómetros es el que va a ganar Macuno ha llegado, pero... Estar con los camiones, ¿no? No, 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 pues él No, no te voy a dejar Vaya tela Es imposible, tío Quiero que he tocado el checkpoint, eh He tocado el checkpoint, buenísimo ¿Cómo se hace, tío? Que yo no puedo llegar Ni yo tampoco, tío Pero es que yo ni me acerco No, es lo que hay Yo creo que hay que inclinar el coche hacia algún lado Sí, yo lo incliné Hacia el checkpoint Y ahora como voy a coger a Macundra, tío Vale, pero yo me he cargado el coche aquí Tara y yo nos quedamos aquí forever A vivir, tío Voy a intentar llegar al checkpoint Imposible llegar, tío aquí Dios mío, me meto en el muelle Vale, la puerta no se paga Hostia, tú que... Dios mío Vale, y me estampo Vale, checkpoint Ya ha cogido checkpoint, tiene el muelle ¿Has tocado el qué? ¿Has tocado el qué? ¿La pandereta? Yo no llego nunca Es imposible No, llegará, llegará el segundo día Jajaja Jajaja Oh, oh, oh Pero si es que llego a la mitad Abre la puerta Oh, oh, oh Mira Macundra dónde está, eh Jerónimoooo Jerónimo, Jerónimo Jerónimo, Jerónimo Mira ahí llego Pero que hay otro salto después o qué? Sí, sí, hay otro salto ¿Dónde sí? Yo no voy a llegar nunca Más adelante, más adelante Lo verás Después del muelle Cuando te termines en el muelle Ya verás Hombre, llegué Vas a flipar Adelta a la salta rara, ¿eh? ¿Otra? Ahí adelante Hostia, tío, para llegar al puente Tío, me quedaba aquí una escalera en serio TÈ continuously Yo salgo Tengo que seguir a la cuadra Tengo que hacer el checkpoint ¿No había una carrera más difícil? No Dios No Ñ Madre mía Madre mía pero esto Esto es un duelo entre nosotros Oye cuando esta la meta eh esto Ahí esta que veo la meta No 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 la meta no 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 te vas Es por arriba Puerta pero a ti te parece normal esto Oye tío quiero llegar tío no 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 imposible que llegue tío No tío por unos segundos de nada macho Anda anda para estar hombre Y gana el que iba último pasa eso a la primera o a la segunda ¿Sabes? ¿Sabes?